Saludos a todos y bueno, me reúno nuevamente con ustedes por este medio para hacer un repaso o sea, no va a ser una selección de 10 obras o 10 creaciones como sucedieron los casos de Robin Wood y de Ricardo Ferrari nuevamente, el motivo de esta convocatoria es hablar un poco sobre la editorial Columba y particularmente la editorial Columba a través de algunos de sus grandes protagonistas de sus grandes creadores y en el día de hoy le va a tocar a uno de los autores de Columba que, digamos, uno de los que menos me gustaban o sea, no estaba entre los que más disfrutaba leer quizás sí en mi niñez y preadolescencia pero bueno, cuando retomé contacto con todo lo que fue la producción de Columba bueno, hice un redescubrimiento de algunos autores y eso en algunos casos me llevó a revalorizar cosas que en su momento no había entendido y en algunos casos darme cuenta de que estaba bien ciertas lecturas estaban bien para determinado momento pero para otro momento de mi vida ya no resultaban tan satisfactorias es el caso del autor del que voy a hablar hoy que es Armando Fernández mi intención es hacer un, digamos, un recorrido de su trayectoria y específicamente su trayectoria en Columba lo más ecuánime y equilibrado posible y me parece que esto va a tener sentido sobre todo en el cierre de este recorrido pero empecemos por lo más elemental Armando Fernández nació en 1945 y falleció hace muy poco en el 2019 comenzó su carrera profesional nada menos que a los 14 años y a los 20 comenzó su relación laboral en la editorial donde se desempeñaría durante los siguientes 35 años y que concentró la mayor parte de su producción y de sus principales éxitos la editorial Columba recordemos, la editorial dedicada exclusivamente a la producción de historietas más grande de Argentina y una de las más grandes, si no la más, de América Latina más allá de su producción original Fernández fue fundamental para la empresa a la hora de cubrir a nada menos que a su principal estrella Robin Hood que por distintos motivos generalmente relacionados por el hecho de que Robin Hood viajaba por todo el mundo constantemente recordemos, en esa época no había correo electrónico ni nada por el estilo que tenías que manejar por correo postal muchas veces Robin Hood no lograba cumplir con el cronograma de entregas de guiones de su abundante producción y que era muy demandada por los lectores de un editorial que, insisto llegó a vender aproximadamente 3 millones de ejemplares mensuales de sus publicaciones entre la década del 70 y la década del 80 hasta tal punto Fernández fue muy importante una pieza clave para sustituir ocasionalmente a Robin Hood cuando fallaba en una entrega que cuando éste decidía abandonar una serie una serie o sea dejar de hacer una serie pero la editorial por otro lado deseaba continuar con esa serie por el éxito que tenía entre los lectores terminaba reemplazándolo de manera definitiva o sea sustituía a Robin Hood esto lo explicó el mismo Fernández en algunas entrevistas diciendo que a Robin lo que le gustaba era que Fernández cuando le tocaba reemplazarlo no buscaba imponer su estilo sino que se ajustaba al estilo de aquel a quien estaba reemplazando esto también es muy probable que haya incidido en la decisión de los directivos de decidir que Fernández fuera el reemplazante de Robin Hood cuando éste por el hecho de que estaba cansado por el hecho de que no sé quería pasar otros proyectos o porque no llegaba entonces se daba cuenta que lo mejor es dejarlo en otras manos decidían ponerlo al frente de alguna serie esto no fue con series menores fue con series bastante importantes o sea fue el principal relevo de Hood en series como Wolf Aquí la Legión Los Aventureros Troels Elena y Ronstad por mencionar algunos que digamos estamos hablando por ejemplo de series como Wolf y Aquí la Legión que fueron de las más importantes que realizó Robin Hood en la década del 70 empezaron en la década del 70 y principios de los 80 y digamos no es poca cosa que lo hayan puesto al frente de estas series gracias a lo cual también estas series pudieron prolongarse mucho en el tiempo digamos tengamos en cuenta que aquí la Legión va a seguir publicándose hasta mediados de los 90 y Wolf hasta principios de los 90 o sea Armando Fernández terminó escribiendo muchos más episodios que Robin Hood en estas series bien pero alífico como pocos Fernández llegó a publicar más de 6.000 guiones y las autoridades de Columba se vieron obligadas a aplicar con él el mismo criterio que con sus autores de mayor éxito como Wood Zapietro y Ferrari que era pedirle que utilizara seudónimos para que su nombre no ocupara la totalidad del índice de sus publicaciones así surgieron muchísimos muchísimos seudónimos generalmente de tipo anglosajón que era una práctica habitual en la época lo hacía también Zapietro lo hacían varios y era una recomendación en general de los editores que entendían que le daba algún tipo de como de misterio también prestigio el hecho de que los autores tuvieran nombres de otro origen también para no sé como dentro de una idea que había de que si uno utilizaba los nombres digamos los nombres locales y más familiares podía generar menos interés en cambio si uno utilizaba un nombre extranjero ya sea francés o anglosajón podía generar como mayor atractivo porque como suele suceder como solía suceder y todavía suele suceder con las cosas que vienen de afuera por decirlo así así es como Armando Fernández fue el que podemos decir que fue el escritor detrás de Ned Patton Denny Robson Frank Norris Daniel Sinopoli entre otros seudónimos que utilizaría a lo largo de su carrera también escribió en la revista Intervalo y este es un aspecto muy curioso de su trayectoria más ligada a la historieta de aventura bélica o el western y es que escribió en Intervalo que recordemos era la publicación era la de Columba dedicada a la mujer por decirlo de alguna manera y que era la expresión gráfica de la novela rosa pero bueno ahí probó géneros inusuales para su perfil como el romántico y el adolescente para lo cual contó con su propia esposa esto dicho por él mismo y con sus hijas como asesoras él les preguntaba y ellas le decían bueno nosotros éramos las mujeres hacemos cuando nos pasa esto nos pasa lo otro etcétera ellas como que le comentaban cuáles eran como los problemas que ellas tenían en sus vidas y los problemas que ellas veían en otras mujeres y él bueno trataba de pasar eso a los guiones y armar historias con eso y firmó con un nombre de mujer Virginia Lang y se asoció para su producción en intervalo con dibujantes femeninas que visto la distancia son auténticas heroínas porque en un medio fuertemente masculino que hubiera guionistas y dibujantes mujeres en esa época lo estamos hablando de la década del 70 del 80 no era usual y estas dibujantes fueron Laura Bulino y Marta Barnes Marta Barnes es muy reconocida hasta el día de hoy por su prolongada trayectoria como dibujante luego del cierre de Columba en el año 2000 se dedicó por un lado a escribir en la revista Soldados del ejército argentino mientras por otro lado se iba convirtiendo a la novela histórica llegando a publicar varios libros fue muy notoria su producción ligada a la causa de la recuperación de las Islas Malvinas y la reivindicación de los excombatientes este fue como un motivo que él defendió a lo largo de toda su vida toda su vida a partir de que sucedió el conflicto hasta sus últimos días y a partir de lo cual publicó creo que buena parte de su producción posterior a Columba estuvo concentrado en eso una fuerte reivindicación de la causa y de los excombatientes que entiendo que han agradecido mucho esto pasemos ahora a una tipología de sus grandes éxitos porque la verdad que hay que decir que la obra de Fernández era una obra bastante reiterativa después vamos a ver exactamente por qué o mejor yo por qué nos parece que esto es así así que nos pareció mucho más práctico hacer como una tipología de sus grandes éxitos es decir una clasificación de bueno qué tipos de serie hacía Armando Fernández y cuáles fueron sus principales éxitos en esta materia resaltando además los que a mi modo de ver que insisto no era un autor que me gustara pero lo leía y todavía lo leo cuando reviso el material de Columba me parece que fueron las mejores bueno primero las series sobre heroicos guerreros individuales ejemplares en la antigüedad que emprenden largas travesías tironeados por conflictos que los superan y que los involucran a la fuerza y con un interés romántico o sea con un amor que nunca puede consumarse por todas estas contingencias que les impide reunirse con su amada acá están algunas de las mejores producciones de Armando Fernández como Argón el justiciero quizás quizás siempre esto es sujeto a discusión quizás la mejor serie que hizo Armando Fernández en toda su trayectoria la de mayor calidad la más interesante muy larga bastante larga y con con muchos escenarios con muchas tramas que se iban bilinculando entre sí la verdad que era bastante buen Argón Elitita que no le va a la saga a Argón era también bastante buena y ya más en los 90 en tiempos de Salomón estas series eran muy parecidas entre sí muy similares el tipo de héroe era el mismo el escenario era muy similar las aventuras eran parecidas las las contingencias a las que se sometía el héroe eran también parecidas eran muy parecidas pero eran bastante buenas eran bastante buenas me parece que esto está es como quizás la línea más afortunada de Armando Fernández de línea de trabajo Siguiente las series sobre hombres duros e intransigentes generalmente veteranos de guerra que ofician de justicieros al margen de la ley pero complementarios de la ley y acá podemos encontrar sobre todo Shane que me parece que de esta línea de trabajo que a mí es la que menos me gusta de Fernández me parece que Shane es la mejor es la más representativa es donde tiene el personaje más acabado además empezó teniendo como acompañante a Sai Chan que era un dibujante muy bueno muy interesante y que fue sustituido por un dibujante bastante diferente más realista inclusive que es que era Caliba pero Caliba terminó terminó desarrollando un estilo un estilo adecuado un estilo adecuado interesante que te podía llegar a sorprender estilísticamente muy reconocible y terminó totalmente identificado con Shane digamos con la serie con esta serie que fue muy larga digamos de las más largas que hizo Fernández y con algunos picos de interés sobre todo cuando él tenía que recordar sus años como veterano en Vietnam la otra serie con que podemos ejemplificar es Cazador de Hombres que es idéntica a Shane y mucho menos interesante bueno tercera y última línea de trabajo que vamos a resaltar series sobre hombres altruistas perseguidos por un destino trágico y cuya posibilidad de normalizar su vida está sujeta a la resolución de un conflicto que siempre suma una vuelta de tuerca estos son los casos de sobre todo Shuma un western el siciliano donde ahí es como que ya él toma muchos motivos de la obra de Mario Puzzo recordemos el autor del padrino y finalmente Cyborg ya más de ciencia ficción algunas de estas series me parecen que también son de lo mejor que hizo Fernández Shuma es interesante es una serie larga tiene sí muchas vueltas muchas vueltas en su trama el siciliano es más lineal es más brutal es más corta y al prolongarse menos también es digamos que es más impactante y más efectiva que Shuma que quizás se prolonga demasiado y Cyborg es una buena serie es una buena serie está buena la idea del androide en el cual está encerrado el cerebro y de alguna manera el alma de un hombre que perdió su cuerpo por una enfermedad y que bueno encuentra el consuelo encuentra la justificación de la prolongación de su existencia en ayudar a otros hombres a sobrevivir a una situación posapocalíptica no está mal está bastante bien bueno como la verdad que por ser por ser un lector que no gusta tanto del autor estoy reivindicando bastante bastante su obra lo que pasa que bueno hubo una producción mucho más amplia de Armando Fernández que excede a estos ejemplos que estoy dando y que me gustan mucho menos o no me gustan pero bueno insisto la idea es hacer un informe lo más equilibrado posible y lo más justo duro pero justo con el autor bueno a continuación vamos a hacer una valoración general de la obra de Fernández tratando de marcar los pro y los contra capacidad y método o sea fue un autor prolífico y cumplidor o sea creo que pocos en Columba han producido tanto como Fernández con semejante regularidad y puntualidad esto lo demuestran sus innumerables series bajo diversos seudónimos a lo largo de décadas o sea estamos hablando de 35 años de trabajo ininterrumpido constante y donde ustedes no van a agarrar una sola revista de Columba donde no haya una serie de Armando Fernández donde no esté el nombre de Armando Fernández aunque sea una vez evidentemente tenía una gran disciplina mucho profesionalismo y un método de trabajo basado en una gama de esquemas argumentales y perfiles de personajes bien definidos que reutilizaba sistemáticamente o sea tenía un método y ese método era yo tengo digamos un modelo digamos una forma de trabajar tengo una serie de herramientas y las voy combinando según las necesidades es mi estilo yo trabajo así segundo lealtad o sea siempre fue fiel a Editorial Columba cuyo legado defendió siempre de sus críticos y junto a la cual permaneció hasta el final hasta el final uno de los pocos aparte podemos decir que en distintas entrevistas con distintos colaboradores cuando se los se les pregunta por Armando Fernández y demás la mayoría confirma que además se trataba de un buen compañero de trabajo o sea que era un buen tipo muy generoso muy digamos muy amable o sea que era un buen compañero eso también hay que siempre hay que decirlo tercero coherencia o sea se mantuvo mantuvo imperturbable a lo largo del tiempo su estilo sus temas de interés y sus ideas o sea nunca se acomodó a la coyuntura ni a las modas ni a ni a nada por el estilo digamos él siempre escribió lo mismo siempre dijo lo mismo siempre pensó lo mismo y siempre lo hizo de la misma manera cuarto el éxito y la vigencia era uno de los guionistas más celebrados y seguidos por el público sus series llegaron a ser de las más longevas entre las que se publicaban y eso dice algo que es lo que dice exactamente lo veremos en instantes en primer lugar la calidad y la diversidad tenía una gran producción pero esto no se llevaba bien con la variedad y con la calidad de los guiones o sea sus series eran muy reiterativas en las temáticas abordadas utilizaba hasta el hartazgo distintas expresiones como por ejemplo hijo de una mona leprosa rata de albañal etcétera entre otras e incluso hay series que eran prácticamente idénticas entre sí argumentalmente en los perfiles protagónicos pero con diferencias mínimas y superficiales por supuesto uno puede preguntarse ¿era posible que fuera de otra manera con el volumen de producción que tenía? y la verdad que no si vos producís tanto 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 es imposible no repetirte es necesario incluso repetirte y eso lo reconoció el mismo Ricardo Ferrari en algunas entrevistas que ha dicho yo no me daba cuenta pero años después revisando revisando cada tanto mi obra me di cuenta de que he repetido muchas más de una vez he repetido he repetido guiones he hecho he escrito cosas sin darme cuenta he escrito cosas prácticamente idénticas para distintas series o muy parecidas o sea es inevitable si vos estás sujeto a ese ritmo y demanda de producción que no te repitas segundo ideología se trató sin lugar a dudas de un autor de ideas conservadoras que se reflejaban claramente en su obra en sus series se pueden apreciar estereotipos sociales y de género por ejemplo en Shane un etnocentrismo siempre favorable al occidente cristiano como por ejemplo en aquí la legión una reivindicación del rol del ejército como reserva moral de la sociedad y también una reivindicación de las fuerzas de seguridad como guardianas fieles de la ley esto se puede ver en FBI o en Ronstadt hay regulares referencias a la fe como un respaldo necesario para la vida una sobrevaloración del heroísmo guerrero como la medida de un hombre esto me parece que es claramente conservador hay una idiosincrasia conservadora me parece que indudable lo que en todo caso uno puede decir a su favor que siempre fue coherente con eso que siempre lo dijo públicamente y que que no lo utilizó como medio de propaganda acá no me voy a meter o sea no creo que no vale la pena detenerse en las acusaciones que algunos críticos le han hecho por una supuesta adhesión a la última dictadura militar la de 1976 a ver yo no poseo elementos suficientes para poder afirmar eso es clara su cercanía y su admiración por las fuerzas armadas cosa que él siempre reconoció hasta sus últimos días pero yo la verdad no he visto en medios oficiales en sus medios oficiales y tampoco he visto en entrevistas que haya hecho ninguna reivindicación de la dictadura no lo he visto si existe bueno reconoceré mi error pero yo no lo he visto nunca por otro lado yo no observé con claridad en los guiones de esa época indicios claros de filiación con el gobierno de facto aunque también debo reconocer que no tuve la oportunidad de ver toda su producción de esa época hay algunos que dicen no en tal guión está bueno no sé yo la verdad en lo que vi yo no veo no veo nada muy evidente me parece que era más él estaba más entre quienes aún teniendo ideas conservadoras trataban de no comprometerse con la actividad política porque es como que preferían preservarse y preservar a su obra de lo que podían ver como algo contaminante porque tenía una percepción negativa de la política bien tercero y último una perspectiva moral simplificadora de la realidad el bien y el mal en la obra de Fernández son absolutos no hay ambigüedades no hay contexto ni hay complejidad quienes están del lado del bien son buenos puros honorables y éticamente irreprochables quienes están del lado del mal son siniestros crueles no tienen sentido del honor ni del respeto no se atienen a ningún principio ético y en consecuencia son injustificables y deben morir y final efectivamente morían porque en la obra de Fernández más allá del sufrimiento que puede experimentar el héroe los buenos ganan siempre los buenos ganan siempre esto resta riqueza a cualquier historia en la medida en que la vida real es más compleja pero bueno también acá era muy leído y también mucha gente quiere leer eso quiere leer eso mucha gente no quiere reencontrarse en la literatura en el cine o en lo que sea no quiere encontrarse con el reflejo del mundo en el que vive donde predomina la injusticia y la desigualdad la gente quiere de alguna manera ver la realización de sus deseos en la creación artística mucha gente no digo toda mucha gente quiere ver eso y encuentra una especie de evasión o de consuelo en eso entonces poder ver ver que los que los buenos ganan siempre es reconfortante y eso explica también el gran éxito de este tipo de producción incluyendo la obra de Armando Fernández qué difícil llegar a una conclusión voy a tratar de hacerlo cuando empecé con este informe dije que iba a tratar de ser lo más justo lo más equilibrado lo más ecuánime a la hora de de analizar y de evaluar la obra de Armando Fernández empezaría diciendo que fue tal vez el autor que mejor representó a la ideología de Columba o sea Columba era una empresa que tenía una línea editorial determinada digámoslo conservadora era una una editorial con una cabeza con unas cabezas conservadoras azúcar digamos al frente y cuando hablamos de ideología de Columba hablamos de el mensaje y los valores que la empresa deseaba transmitir hubo autores mejores en la editorial sin lugar a duda como Wood y Ferrari cuya obra es más recordada y que resistió mejor el paso del tiempo y los cambios sociales sin embargo Wood y Ferrari eran como los genios creativos difíciles de manejar a quienes debía dárseles libertad y de alguna manera las autoridades de Columba y los directores de las distintas publicaciones aunque sea regañadientes aceptaban darles esa libertad porque sabían lo que valían esos autores y porque bueno la cuestión era gestionarlos para que no se excedieran en su en su en su creación entrando en abierta contradicción con algunos principios inquebrantables que tenía la línea editorial pero a quienes había que darle cierta libertad o sea había que negociar con ellos porque no se podía prescindir de lo que producían y además al público le gustaba entonces bueno había que mantener algún tipo de equilibrio Fernández en ese sentido era mucho más estable mucho más tenía otro tipo de compromiso con la editorial tenía otro tipo de lealtad con la editorial y también tenía más afinidad con los valores del editorial Armando Fernández era ese trabajador constante y comprometido con el que siempre podés y necesitas contar digamos mientras Wood y Ferrari eran como la creatividad los genios creativos él era el músculo y ambos son indispensables para que un emprendimiento de estas características sea exitoso para cualquier emprendimiento pero bueno este en particular esto se había ratificado hasta el final en la recepción positiva que tuvo su obra por parte de los lectores o sea los lectores de Columba no sólo leían a Robin Hood y a Ricardo Ferrari también leían entre otros a Armando Fernández prácticamente en igualdad de nivel de reconocimiento durante mucho tiempo y él Armando Fernández retribuyó eso manteniéndose fiel a Columba a sus lectores y a sí mismo eso es algo a rescatar es algo no a rescatar sino que es valorable directamente Armando Fernández fue con sus virtudes y sus defectos un exponente del obrero de la historieta nacional un autor que a fuerza de voluntad y disciplina pudo construir una gran carrera porque tuvo una gran carrera este tipo sobreponiéndose a sus limitaciones creativas y estilísticas en una época de esplendor de la historieta argentina no olvidemos esto donde sobraban los guionistas de calidad y no era fácil alcanzar una posición como la que él consiguió y aunque parezca contradictorio esto lo muestra como un símbolo de una época de la historieta nacional donde el mayor nivel de lectura del pueblo en general le daba al medio una masividad tal que las oportunidades de vivir de la creación estaban abiertas para mucha más gente tal vez ahora que estamos a 20 años del cierre de la editorial Columba tal vez hallamos y no solo de Columba sino también de ediciones récord de muchas de todas las grandes editoriales de historieta que hubo en Argentina y de sus de la famosa trilogía de grandes publicaciones como fue las revistas de Columba Scorpio y Fierro tal vez hallamos en todas estas décadas ganado en calidad y complejidad de la historieta nacional pero al precio de caer en un mayor elitismo esa época de masividad y de oportunidades se terminó hace bastante quizás no vuelva y eso es una lástima eso es una lástima lo que tenemos ahora es muy interesante es muy rico es muy diverso está bueno pero antes vos ibas a la peluquería ibas al odontólogo ibas a no sé entrabas a una remisería lo que sea y vos encontrabas ahí en una mesita ratona al lado de los asientos para esperar encontrabas una pila de revistas de Columba y ese nivel de difusión de la historieta nacional hoy ya no lo tenés y y es una lástima y aunque sea por eso aunque nunca me haya gustado demasiado yo creo que vale reivindicar a Armando Fernández de manera crítica pero reivindicación al fin